Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, ahí estamos en el video nuevo para el Twister que mucha gente me preguntaba también cómo se ponía filtro BMW a la moto inyección Bueno, agradecemos mucho a la gente de BMW Filter que se copó con la Twister y el Tornado también me mandó estos filtros para que pruebe diferentes medidas en este caso el del CV es esta acá, esta medida el recto con boca 55 y de largo de 100 Bueno, y si no también está el de 155 que sería de 15 centímetros largo pero este es bastante largo también mandó lubricantes para el filtro Bueno, miren cómo quedó, horrible miren todo el plastiquerío acá Bueno, ahora lo que hay que hacer el tanque no hay que sacarlo con la ayuda de alguna otra persona, si pueden tener por ahí hay que inclinarlo para el costado para que quede cómodo ¿Para qué? Para aflojar acá ¿Ves? Hay que aflojar esa, la abrazadera no sé por qué está del otro lado hay que aflojarle ahí ¿Ven? El piquito ese ahí y el snorkel este acá hay que hacerle fuerza para sacarlo de la caja filtrera entonces, ahora que voy a sacar el tanque aguante un segundo Bueno, ahí como ven hay que sacar de acá adentro el snorkel este de la caja filtrera para que el filtro que pase quede directo de ahí Bueno, hay que sacar esto primero por empezar y este chiquitito así sale Yo ahí lo voy a sacar Bueno, una vez que aflojamos ahí la abrazadera vamos a sacar de acá atrás ¿Ven que está como puesto para adentro? Esto hay que darle sin miedo Hay que tirar ahí Bueno gente, miren esto es lo que hay que sacar ¿Ves? Esto es lo que está pegado ahí adentro Entonces, una vez sacando esto miren como queda ¿Ve? Queda como cuando un cargador cuando le saca el filtro Bueno gente y este es el filtro que le vamos a poner de la gente de MB Filter Los mejores precios de un filtro MB Bueno No sé como voy a hacer pero bueno vamos a correr el tanque para acostado y lo colocamos así como sacamos el otro Esta parte no voy a filmar Bueno y así quedó el filtro Tiene que quedar para arriba un poquito que no quede del aplastado Ven que está puesto ahí apenas para arriba Ahora cuando ponemos el tanque queda todo chato Vamos a poner a marcha Bueno gente Así quedó la moto armada Todavía no está armada porque no la armo de atrás porque le voy a poner el colín el cortado que queda sin colín esa parte de atrás la vuelo Bueno si quieren ver un video de eso acá en el canal tengo uno explicando cómo hacerlo en otra twister Bueno y ahora vamos a probar la moto en la ruta yo tengo un video de cuánto me dio original aclaro que la moto tiene piñón 14 y había viento acostadito y el video lo filmé sin plancharme en la moto o sea acostadito y bueno ahora vamos a hacer uno con el filtro BMI y el piñón 14 a ver qué cambios estuvo bueno los veo en la ruta y el piñón 14 y el piñón 14 y el piñón 14 y el piñón 14 cike un beso y el piñón 15 y